Mami, tú me estás molestando, mami. Ya no mareame a un tío. Dos cacadas grandes me perdí. Es que vienen de momento, ¿me vieron? No puedo firmar todo el tiempo. Dos cacadas que vienen de prof y no puedo de momento, ¿tú sabes? Echa. A veces que estamos en una montaña ruta. No, 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 no. Ya llegamos a Tenecilla.